Gracias. Y contamos con la suerte de tener aquí al doctor Eloy de Spín, que es un experto en el manejo de esta situación. Bueno, buenos días. Yo creo que vamos a cambiar radicalmente el tema y voy a intentar hablar durante los próximos 20, 25 minutos de lo que es la situación actual de una parte de la sintomatología que puede afectarse en la paraparecia. Yo no me voy a ceñir exclusivamente a la paraparecia, sino que voy a tocar lo que es la incontinencia fecal a grandes rasgos. En primer lugar, obviamente, agradecer la amabilísima invitación a estar hoy aquí. La incontinencia, primero hay que saber de qué hablamos. La incontinencia es la incapacidad para controlar lo que son los gases, las heces líquidas o las heces sólidas en el momento y en el lugar en el que es oportuno hacer las deposiciones. Eso es la incontinencia. Y no es algo que sea poco común, es muy, muy, muy común. Hay estudios de prevalencia que cifran hasta el 10% de la población tiene incontinencia. Esto, obviamente, esta incontinencia aumenta con la edad, cuanto más llores nos hacemos, mayor es la prevalencia de esta incontinencia. De hecho, en mujeres de más de 50 años hasta el 20% lo son y en personas de más de 70 años hay cifras de hasta el 50%. O sea, es algo que en mucha población vamos a tener. Y obviamente se incrementa con otros problemas que pueden ser anatómicamente del suelo pélvico, pero no es lo único que puede dar. Y todo esto tiene un impacto muy importante, impacto social y impacto económico. El 70% de los pacientes que tienen una incontinencia severa no consiguen trabajo. Solo el 13% de los pacientes con incontinencia fecal importante pueden establecer una vida en pareja y solo un tercio de los pacientes van a consultar este problema. Es decir, la gran mayoría de pacientes con incontinencia no se quejan de la incontinencia, no consultan la incontinencia y nunca son tratados o diagnosticados de la incontinencia, que eso es lo peor. Hay muchos, muchísimos factores, yo no voy a meter en ningún factor así en especial, pero hay muchos factores que están implicados en la continencia, desde los nervios, los músculos, la irrigación, la consistencia de las heces, el estado emocional. Es decir, todo es un mecanismo tan complejo que si falla alguno de ellos puede empeorar la incontinencia. La causa primordial de la incontinencia no son las lesiones neurológicas, sino son las lesiones producidas en daños en el parto, lesiones ginecológicas. Así que tener un parto aumenta mucho las posibilidades de tener una incontinencia y esa es la causa mayor, pero no es la única ni muchísimo menos. Los otros problemas quirúrgicos como cirugías anales, lesiones traumáticas en accidentes de coche, en accidentes de diferentes formas sobre lo que es el esfínter, pueden dar incontinencia. Obviamente las alteraciones neurológicas, hay muchas alteraciones neurológicas que se ven con problemas de continencia y hay otras muchas más. ¿Nosotros qué hacemos cuando tenemos un enfermo con incontinencia o qué deberíamos de hacer con un enfermo con incontinencia? Lo primero que debemos de hacer es hacer una exploración, primero un interrogatorio de cómo es la incontinencia, cuándo ha aparecido, qué es lo que le aumenta, etc. Y una exploración física muy detallada, tanto del sistema anal como genital y abdominal. Y luego hay que clasificar esta incontinencia de varias maneras. Primero con métodos objetivos como es la ecografía para ver si hay algún problema, la resonancia dinámica, la mano metida no rectal, que lo único que hace es medir la fuerza de la musculatura. Y luego clasificarla. Hay diferentes scores para clasificar, para saber bien bien de qué tipo y de qué gravedad de incontinencia hablamos. Y ahora voy a pasar a lo que realmente creo que les preocupa más y seguramente lo que más quieren saber, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que hay actualmente de la incontinencia? Pues el tratamiento más común y el que deberíamos de empezar entonces es modificar los hábitos del paciente. Si los tipos de comida afectan la incontinencia, lo que hay que hacer es hacer un tipo de comida que aumente la incontinencia. Es decir, si hay una incontinencia líquida, lo que hay que hacer es intentar que las heces sean lo más sólidas posibles. Normalmente, cuanto más sólidas son las heces, más fácil es aguantarlas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es poner una serie de fármacos y poner una serie de medidas en la dieta, aumentar el arroz, etc. Hacer dietas stringentes para que esto aumente. Y luego, a algunos enfermos también les damos otras medidas que son realmente bastante conservadoras y que pueden aumentar mucho la calidad de vida. Y son muy simples. El uso de lavativas, ¿no? El uso de lavativas por la mañana o por la tarde, de manera que vacían el recto y pueden estar tres, cuatro, cinco horas sin nada en el recto, con lo cual no se escapa nada. Y el enfermo puede hacer una vida normal esas horas. Hay otros tapones anales, lo que pasa es que son bastante incómodos y hay otros mecanismos. Pero estos son los más conservadores y lo que casi siempre hacemos en cualquier paciente. También hacemos, utilizamos lo que es el biofeedback. El biofeedback, que es la manometría, que es poner un aparato pequeñito en el ano del paciente y pedir que haga fuerza. Y se mide cómo hace la fuerza, qué tanta fuerza tiene y cómo hace la fuerza. Con eso nosotros podemos saber si el esfínter interno y el esfínter externo tienen fuerza, si tiene sensibilidad en el recto o no, cuánto líquido o cuánta capacidad tiene el recto hasta que detecta que tiene ganas de hacer de viente. O sea, unos parámetros que a nosotros nos sirven para catalogar el tipo de continencia. Pero también nos sirven para ayudar al paciente. Y este es el biofeedback. El paciente se le pone este transductor anal, se le enseña mediante una serie de estímulos luminosos cuándo está haciendo bien la fuerza y así el paciente vuelve a aprender a hacer la fuerza correctamente. Porque aunque parezca mentira, muchas de las causas de incontinencia es que el enfermo se olvida o deja de saber cómo tiene que hacer la fuerza. O no hace fuerza o la hace mal. Entonces hay que reeducar al paciente a hacer bien la fuerza. El biofeedback es muy útil, pero es muy útil en incontinencias muy leves. Y además requiere de programas muy bien hechos y además de una motivación del paciente. Y además hay que hacerla toda la vida. No vale yo hago un ejercicio ahora y me sirve para toda la vida, sino que hay que ir haciendo. Pero es muy barato, eso es verdad. Luego ya pasamos a cosas más serias. Esto es algo que hacíamos antes mucho, ahora cada vez lo hacemos menos, es reparar el esfínter. Cuando veíamos una incontinencia en que el esfínter estaba roto, lo primero que hacíamos es, bueno, pues lo juntamos. Esto todavía lo hacemos, pero muy pocas veces todavía y solamente en mujeres jóvenes. ¿Por qué no lo hacemos? Primero, pues porque no deja de ser una agresión quirúrgica. Y segunda, porque la gran mayoría de los pacientes tratados con esfínteroplastia, si bien el 70, 80, 90% mejoran los primeros años, la verdad es que a los 3, 4, 5 años todo esto empeora y menos del 50% mantiene una continencia buena. Con lo cual es algo que poco a poco estamos abandonando, aunque todavía hacemos. Algo que se hacía antes, que en algún caso todavía se utiliza, pero que es también una técnica de rescate, es algo todavía más agresivo, es lo que se llama la graciloplastia dinámica. Es todavía más complejo. Ahora lo utilizamos, por ejemplo, en algunos enfermos en los que por traumatismos dejan de tener esfínter y hay que ponerlas, hay que reconstruir un esfínter. Es seccionar o disecar el músculo gracilis que está en la pierna y luego se hace un nuevo esfínter, se da la vuelta, se pasa por dentro del ano y se hace un nuevo esfínter. El problema es que hay que convertir un tipo de músculo a otro tipo de músculo. El músculo gracilis es un músculo que se agota muy rápidamente, con lo cual con la ayuda de un estimulador lo tenemos que convertir a un tipo de músculo que no se agote, porque lo que no puede ser es que tenga que hacer fuerza en el ano, que dure 5 minutos, y después ya no se utiliza. Con lo cual es algo que es caro, es difícil técnicamente y además los resultados a largo plazo también caen mucho, caen hasta el 50-40%, con lo cual solo es una técnica que se utiliza de recurso. Luego se han hecho técnicas como el esfínter anal artificial. Cuando aparecieron, pues parecía un boom, todo el mundo quería poner esfínter anal artificial, ya hemos encontrado lo que podemos solucionar a muchos de estos pacientes. Hay muchos tipos, pero todos consisten en lo mismo. Más o menos es un aparato que es un anillo, como un salvavidas, que se pone alrededor del ano y que lleva conectado una bomba. Hay algunos que la bomba se pone dentro de la zona inguinal, otros en otras zonas, y que la mayoría funcionan igual. Tienen un botón, el paciente normalmente el ano artificial está hinchado, con lo cual el ano está cerrado y cuando quiere hacer deposición aprieta un botón, este líquido pasa a la bomba, con lo cual se vacía el salvavidas, el ano queda abierto y tiene 15 minutos para vaciar el ano. Bueno, esto que parecía tan fantástico, pues no lo es tanto. Y también hay muchos problemas, casi casi un 30% hay que explantarlos por erosión, por infección, etc. Y al final solo quedan útiles otro 40-50%. Es muy fácil ser cirujano de esto porque todo acaba en las mismas cifras, no tienes que aprenderte muchas cifras. Ahora acaba de aparecer el esfínter anal magnético. Se han puesto muy pocos, en España todavía no se han puesto ninguno. Nosotros tenemos un paciente que probablemente lo vamos a poner. Es una idea muy simple, es un alambre, un hilo que tiene unos mecanismos de imanes que se pone alrededor del ano. El mismo imán cierra el ano y cuando el paciente hace una fuerza suficiente que venza esa fuerza, puede hacer deposición. Cuando deja de hacer fuerza, el ano se vuelve a cerrar. La verdad es que parece prometedor, pero yo cada vez dudo más de estos nuevos inventos. Pero bueno, hay que verlo en Europa, en el mundo se han puesto 20, parece que los resultados iniciales son buenos, pero se acaban de poner. Hay que ver cuál es la evolución con el paso del tiempo, porque probablemente puedan caer como cayó también el esfínter anal artificial. Y lo que parece que se mantiene en el tiempo es esto que les voy a presentar, que es la estimulación de raíces sacras o neuromodulación o neuromodulación de raíces sacras, como sea. Es una técnica que no es complicada. Son dos intervenciones, las dos con anestesia local, porque además necesitamos que el enfermo esté despierto, porque nosotros necesitamos saber qué sensaciones tiene y dónde tiene las sensaciones y cuándo las tiene. Normalmente hay un primer tiempo en el cual se pone con anestesia local un catéter, un electrodo, como ven aquí en la película que hay en el lado izquierdo, que va a las raíces sacras, al S2, S3 o S4. Depende de qué es lo que queramos tratar, si es la incontinencia fecal o si es la incontinencia urinaria o si es la incontinencia mixta. Se prueba en el lado izquierdo y se prueba en el lado derecho, no duele, no es algo que el paciente se queje de dolor. Y lo que hacemos es a través de este catéter, en el prueba como ven arriba, ponemos como un transistor en el que vamos avanzando, vamos aumentando el voltaje. Entonces nosotros tenemos que preguntar al enfermo y ver al enfermo. Tienes algunas pistas porque tú estás viendo el ano del enfermo y los pies y sabes si estás en S2 o en S3 dependiendo del movimiento de los pies y dependiendo de si se contrae o no el ano. Y además te sirve, necesitas hablar con el paciente para que te diga pues lo siento en el ano, lo siento en la vagina. Digo la vagina porque la grandísima mayoría de los pacientes son mujeres o en el perine y tú necesitas saber a cuánto voltaje lo ha notado. Lo que haces es si hay una respuesta positiva, dejas el catéter en el nervio que mejor respuesta ha tenido y lo dejas dos o tres semanas y evalúas al enfermo dos o tres semanas después. Tiene algo que es como un teléfono, un portátil, lo único es que no se puede duchar durante dos o tres semanas porque no se puede mojar, se puede lavar pero así a trocitos. Y entonces el enfermo rellena unos cuestionarios y tú ves al enfermo y si hay una reducción de los episodios de incontinencia de más del 50%, eso se considera un éxito y se procede a poner el definitivo que es con otra anestesia local, se quita el dispositivo externo y se pone un marcapasos, no deja de ser, es el mismo marcapasos que para el corazón, lo que se conecta en esto. ¿Por qué no se hace en un tiempo? Pues porque el marcapasos cuesta cerca de 18.000 euros. Y como no todos van a responder, haces una prueba. Esto se hace en todos los países igual. En la incontinencia, generalmente, ya lo veréis, es más o menos el 70% de los que los intentamos tiene una buena respuesta. Y de los que ponemos más o menos del 70 al 80% tiene una buena respuesta duradera. Pero bueno, la neuromodulación empezó con la incontinencia, actualmente se ha expandido las indicaciones, lo ponemos en otras indicaciones, estrimiento, dolor, otras cosas más raras como síndrome de resección anterior, que es después de operar los del cáncer de recto, etcétera, y colon irritable. Pero bueno, con más o menos resultados. Pero sin duda, donde mejor resultados tiene es la incontinencia. ¿Cómo funciona? Pues la verdad es que, aunque los neurólogos, y lo digo con todo el respeto, y los neurofisiólogos hablan y nos explican muchas cosas, la verdad es que muchos no sabemos, o muchos no saben cómo funciona. De hecho, hay un artículo que lo pone, ¿no? Estamos pasando del vudú, porque al principio lo poníamos sin saber por qué funciona, a una medicina basada ya en pruebas. Pero todavía estamos muy cerca de la época del vudú, tengo la sensación. Ahora bien, sabemos que afecta al reflejo somatovisceral, eso que quiere decir, a lo que sienten las conexiones entre un órgano y la concepción de la persona, que modula, es decir, no altera, sino que va regulando o enseñando al cuerpo lo que es los estímulos que van hacia ese órgano. Y todo esto se traduce en que el esfínter externo aumenta la fuerza y aumenta el tiempo que funciona. Es decir, no sabemos bien bien cómo funciona, tenemos algunas pistas, pero funciona. ¿Cuál es el papel en la incontinencia fecal en sí? Si miramos hace unos años, había más o menos esta distribución de tratamientos. La incontinencia la podemos dividir en dos grandes grupos, la incontinencia neurogénica o la incontinencia anatómica. Por ejemplo, la mujer que ha tenido un desgarro de los esfínteres es claramente un problema de incontinencia fecal anatómica, iría en la mitad de abajo. Y una persona en la que tú ves unos esfínteres perfectamente bien sin lesiones y que hay problemas neurológicos, iría en la mitad de arriba. Pues bueno, lo que teníamos, esto es lo que he dicho, dieta, medicación, ahí apareció en la neurogénica un poquito la neuromodulación, pero tenía un papel muy, muy poquito. Ya veremos qué ha pasado. De hacer solamente en algún tipo de incontinencias, actualmente tenemos que la neuromodulación se puede indicar en todos los tipos de incontinencias prácticamente. Prácticamente en todos. Al menos en todos se puede intentar. De las incontinencias anatómicas, las neurogénicas y las postcirugía. ¿Y qué hemos visto de resultados? Yo siento porque probablemente no se lee ahí, pero yo os lo digo. Esto es un estudio en el que se compara un grupo sin el tratamiento y un grupo con el tratamiento. Y lo que se ve, por ejemplo, es que a los 12 meses de llevar el tratamiento, el grupo con la neuromodulación tiene tres episodios de incontinencia por semana y el grupo control, que es el que lleva de tratamiento lo mejor del tratamiento conservador, biofeedback, etcétera, etcétera, lo mejor que se podía dar, tenía el triple de episodios, nueve. Es decir, que hay una diferencia entre los dos grupos. La neuromodulación parece que responde mejor. Y si se hacen escalas de calidad de vida, que también son muy discutibles, también es mejor el grupo de la neuromodulación. Aquí también hay toda la serie, pero bueno, se ha resumido más o menos aquí. Estos son unos números que van del 0 al 20, que es la escala de Wexner, que es una escala que mide los episodios de incontinencia, donde 20 es lo peor, 0 es lo mejor, o 0 sería, entre comillas, normal. Pero si os fijáis, en todos los artículos que hay, y son artículos con un buen número de pacientes, en todos hay una variación significativa. Es decir, que mejoran mucho, pasan del 18 a 1 de escala. No son episodios de incontinencia, son valores. Es decir, que hay mucha y muy buena respuesta. Y en la calidad de vida también, la mayoría de los enfermos que tienen tratados con esta neuromodulación, en la calidad de vida mejora muchísimo en casi todos los aspectos de estos escores. Así, fuimos haciendo enfermos de estos y vimos que algunos enfermos, en los que antes hacíamos la esfinteroplastia, que tenían daño, decíamos, pues, ¿por qué no lo intentamos la neuromodulación sin arreglarle el esfínter? Y esto es uno de los estudios que hay publicados. Y se vio que los enfermos no hace falta hacer la esfinteroplastia porque funciona igual la neuromodulación, si la arregla es el esfínter o no. Con lo cual, probablemente, donde no hay músculo, hay ciertas fibras que ayudan. Y se vio en todos los grupos. En grupos que tenían una poca separación de 30 grados, grupos que tenían más de 90 o grupos de más de 120. O sea, que les faltaba prácticamente medio esfínter. Y aún así, la neuromodulación también funciona. Con lo cual, por eso es una de las causas de la que abandonamos la esfintoplastia. Y aquí es lo mismo. Obviamente, funcionan mejor cuando menos daño en el esfínter hay, pero funcionan bien en los tres grupos. ¿Y qué pasa? ¿Es esto bueno durante un tiempo como la esfínteral artificial? ¿O el paso de los años también muestra buenos resultados? Pues también. Aquí son seguimientos de más de cinco años, todos estos, incluido uno de los estudios que es de Mario de Miguel, de la Clínica Universitaria de Navarra, no, del Hospital Virgen del Camino de Navarra, en los que todos estos beneficios se han mantenido por el tiempo. Fijaros, 75%, 87%, 84%. Es decir, los que funcionan en la primera prueba y se les aplica el neurostimulador mantienen esta buena función en una gran mayoría de casos, en el 85%. Todo esto se traduce también, por ejemplo, en otros términos de la vida, en función sexual. Mejora la incontinencia, mejora la función sexual, ya voy a acabar. Y luego, otra de las críticas es el coste. Esto cuesta mucho dinero, son 20.000 euros. Muy bien. Hay varios estudios en los cuales se ha comparado el coste del neuromulador con el coste mantenido de todos los otros mecanismos. Por ejemplo, los estomas, hacer una bolsa. Eso es mucho más caro. ¿Por qué? Porque tienes que pagar todas las bolsas que vas a utilizar hasta que el paciente fallece. Estos estudios del coste se han visto aquí y en España, con Arantxa Muñoz, en Suiza, en Inglaterra, en todo. O sea, todos los estudios han mostrado que sí, que sí que es coste-beneficio. Hay algunos datos que nos pueden decir que enfermos van a funcionar mejor o no. Los que tienen trauma esfinteriano o les haces un procedimiento de repetición funcionan peor. Y los que tienen unos parámetros bajos, cuando necesitan muy poca voltaje en la periodo de prueba, tienen un funcionamiento mucho mayor. Ahora bien, el problema, sexo, edad, etcétera, no tiene ningún índice de... O sea, no afecta en el funcionamiento. Así, con el paso del tiempo, la neuromodulación se ha convertido en algo que actualmente, lo que dicen las revisiones de la literatura, es que la neuromodulación es un tratamiento altamente eficaz en el tratamiento de la incontinencia fecal. Y que además mejora significativamente las medidas funcionales y la calidad de vida de los pacientes con incontinencia. Y así, en el algoritmo actual, la neuromodulación juega un papel muy predominante. Y si hacemos otra vez el dibujo que hemos visto, actualmente la neuromodulación juega un papel... Pues yo diría que casi es el primer paso que damos en muchos de los enfermos, tanto en neurogénicos como en anatómicos. Hay una incontinencia fecal severa. Es verdad que hay otras indicaciones. Aquí no nos compete el día de hoy. Extendimiento, solo saber que funcionan menos del 50%, o sea, no es muy efectivo. En el dolor pélvico crónico también se ha intentado menos del 50%. Y ahora hay una técnica nueva que tenemos que estar... Que estamos investigando, que es más o menos parecido con los mismos mecanismos, que es estimular otro nervio más pequeño, que es el tibial posterior. Son sesiones, no tienes que implantar nada, sino que son sesiones repetidas. Pero ya digo, esto acaba de empezar. Ya veremos dentro de unos años si esta forma que es muy atractiva porque es más barata y más cómoda para el paciente, pero no sabemos si es realmente útil o no. Ya lo veremos. Dentro de dos o tres años podemos dar las primeras conclusiones. Como conclusión de esto es que la incontinencia anal es muy, muy frecuente, que el tratamiento debe ser individualizado a cada paciente, que este tratamiento y la evaluación debe ser hecha en centros y por personas que sean expertas y que la neuromodulación sin duda ha tomado un papel importante en la mayoría de ellos. Y que la neuromodulación es un tratamiento altamente eficaz. Y contrariamente a lo que pueda pensar la gente, no es un tratamiento que requiera mucha habilidad del cirujano. Es algo, yo siempre lo digo, tiene más peligro poner una vía subclavia, una vía central, una de estas que ponen aquí una vena, que esto, porque ahí no puedes dañar nada. Lo único que puede pasar es que no funcione. Habilidad es lo que tiene este señor con la pelotita, que ya verán, que no lo hace ni Messi, ni como estoy en Madrid, ni Cristiano Ronaldo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloy. Si tenéis alguna pregunta, yo quería hacerte, o sea, me ha parecido muy importante el concepto de recargar la selección del paciente y ir paso a paso, ¿no? Cuando hacéis el microvoltaje para ver qué estimulación necesitáis, eso me parece muy importante, que hacéis una evaluación previa de paciente, completa. Lo primero que hacemos es hacer una, lo interrogamos cómo apareció, qué problemas tiene, qué problemas, si hay algún problema neurológico, luego hacemos una exploración, luego hacemos siempre manometría no rectal, siempre ecografía y luego hacemos tratamiento conservador en todos los pacientes. O sea, siempre pasáis una fase primera de conservador. Siempre, siempre, siempre. No pasamos a la neuromodulación sin haber pasado por un tratamiento conservador, porque eso ya, oye, si puedes pasar con una modificación de dieta y un poco de medicación, ¿para qué poner nada más? Ahora bien, es verdad que el biofeedback se tiene que hacer bien y en centros que lo hagan bien. Si el enfermo no responde, entonces, ahora la mayoría de enfermos los intentamos con esto. Y es muy simple, el enfermo viene, es con anestesia local, se tumba en la camilla, pones un poco de anestesia local y vas pinchando. Ahí mismo tú puedes ver la respuesta. Hay enfermos que ahí ya les tienes que decir desgraciadamente que no funciona, porque no detectas. Si funciona, que hay que tener cuidado, porque los enfermos van muy emocionados. Y el efecto placebo lo conocemos, ¿no? Es decir, dicen, me funciona, lo noto, lo noto, aquí, sí, allá. Bueno, tú lo pones y tienes que esperar. Algunos enfermos que los vemos dudosos, el periodo de prueba lo alargamos. No dos o tres semanas, sino que hacemos cuatro o seis semanas. Incluso a veces les engañamos. Hacemos conectarlo, desconectarlo. Los pacientes te engañan siempre, o sea que… Sí, no, pero nosotros a ellos también, porque les dejamos esto, a veces les pedimos para hacer una revisión, les desconectamos para ver si realmente sigue funcionando. A veces es muy difícil ver si la emoción que tienen te engaña o no. Pero bueno, la verdad es que los datos son buenos. 70-80% de los que los pruebas les funcionan, 70-80% de los que la prueba ha funcionado y los pruebas es definitivo, funcionan. Otra cosa es en problemas neurológicos importantes. Y luego, tiempo perdido desde que se produce la incontinencia hasta que se… En teoría, en teoría es uno de los factores que no tiene, no es un factor pronóstico que empeore el tratamiento, en absoluto. Porque el que sí que es, es un traumatismo grave en el sphincter o en el que lo has intentado y lo vuelves a intentar. Pero los demás, ni sexo ni se va a corporar, ni duración de los sphincter, nada. ¿Tienes alguna pregunta ante el auditorio? Sí. Yo creo que nuestro problema no tiene tanto que ver con traumatismo, sino quizá con debilidad. Y el tratamiento que yo tuve a los trabajadores y más enfocado a la gente que puede tener problemas más serios. Pero ¿existen ejercicios fisioterméuticos especialmente indicados para este tipo de problemática? Sí, ese es el biofeedback. Ese es el biofeedback. Te ayudan a hacer bien la fuerza. El problema es que a veces es muy difícil. Yo pongo el mismo ejemplo siempre. Hay enfermos que dicen, no, pues yo tengo fuerza. Y dices, sí, bueno, es como si yo te pidiera que abras la puerta y tú haces mucha fuerza al revés. Por mucha fuerza que hagas, no se abrirá la puerta. Pues en el ano lo mismo. Haces mucha fuerza, pero a lo mejor estás relajando el esfínter o a lo mejor está haciendo una fuerza abdominal mal. Es decir, que es ayudarle. Que hay algunos que se molestan cuando dicen, oiga, ahora me está diciendo usted que yo no sé cagar. Pues sí, pues sí. Es verdad, usted no lo sabe y hay que reeducarle en eso. Sin duda, sin duda que el tratamiento este es muy enfocado a traumatismos, pero también la gran mayoría de pacientes tienen lesiones de los nervios pudendos por traumatismo de parto. O sea que lesiones neurológicas también hay y funcionan, y funcionan en algunas. En concreto, hemos tenido tres pacientes con paraparesia que hemos tratado. Dos eran hermanas. Y desde esto hablará el doctor Gámez, que venimos del mismo hospital, os lo comentará. Porque además creo que los resultados son muy interesantes. Muchísimas gracias, doctor Espín. Muchas gracias al auditorio y nos emplazamos para por la tarde. Vamos a comer algo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.